El mundo da muchas vueltas A mi me agarró una deña Dejé a mis seres queridas Por cruzarme estas fronteras En busca de buena vida Aquí me encontré con esta No la llamo buena vida La tengo y es un vacaso Los otros no estén familia Jamás responden por esas Las mujeres con dulzura Usted es el padre de ellas Un chicao es el nombre De un pájaro morillo Pluma es negra y es delgado Y al otro llega a su nido Ponte huevos Y ahí se aleja Y uno como un buen pendejo Y como un buen perdedor Que asusta y sigue adelante Cargando el look del de Juan Y él se ríe de los bobos Y de tantos como yo Yo les pongo el apellido Un chicao es el nombre Un chicao es el nombre De un pájaro amarillo Pluma es negra y es delgado Y al otro llega a su nido Ponte huevos Y hoy se aleja Un chicao es el nombre Un chicao es el nombre